Pues gente, se viene, Tormented Souls. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? He tratado de un juego que salió en el año 2021, es básicamente un survival horror, pero con cámaras fijas, o sea, muy al estilo Resident Evil. Sé que los creadores son chilenos, si no me equivoco, y no he visto nada del juego, o sea, no sé qué tal va a estar, pero sí que le tengo muchas ganas y me da muchísima curiosidad, así que directamente vamos a darle a ver qué tal. No sé nada de la historia, ni absolutamente nada, ¿eh? Nada, cero, cero. Vamos a ver. Un perrito, un perlito. Un perrito para mí. Nunca he recibido perritos. De John Doe, Wilberger Hospital, Winter Lake, Blackwood Island, Canadá. Para Caroline Walker, 578 Rain Street, Campbell River, Canadá. Vale, y la puedo... ¡Amigo! Se ha hecho pupa, ¿eh? ¿De verdad crees que simplemente puedes abandonarnos aquí? ¡Hostia! Ahora os leo todo eso, chicos. Ha sido dos semanas desde que recibí esa letra de Wildberger Hospital. Desde entonces, no he estado bien. No puedo sacar de mi cabeza la imagen de esas pequeñas chicas. No puedo dormir. Y cuando estoy capaz de caer de dormir, solo es que me sueñe de horribles sueños. Necesito saber qué está pasando. ¿Qué es el significado de todo esto? Voy a ir al hospital Wildberger, en esperanza de encontrar algunas respuestas sobre esta foto extraña. Necesito saber qué está pasando. O sea, todo se va a desarrollar aquí dentro, en el hospital este. ¡Uf! A ver qué es lo que sale. ¿Qué bichos salen y eso? Tiene pinta de que empezamos ya, ¿eh? Ah, no. ¿What? Han pegado... ¡Clash! Por detrás, ¿no? Supongo. Han metido un golpe seco en toda la nuca. Cuarto de baño privado. ¿Y qué nos van a encerrar? ¿En un baño, nada más empezar? ¡Joder! Son chilenos. También se inspiran en Silent Hill y en On The End. Sí, bueno. Pero ya sabes cuál es la saga top para mí de todas estas. Saga Residen... Oye, ¿esto se puede enseñar en directo? ¿Esto puede salir en un directo? Hostia, a ver si la voy a cagar. Yo espero que no, porque... Bueno... Pero claro... No me he esperado a eso para nada. Tiene categoría. Ya lo sé que tiene la categoría, pero... No quiero liarla, ¿sabes? Joder, con Caroline. ¡Hostias! ¡Hostias! A ver... Un consejo para que no cometas mi error. Aquí los botiquines y demás en cuanto a salud... No abundan mucho, así que trata de esquivar los ataques y guárdalos como en empaño. Yo los malgasté y llegué casi pelado al final. Tranquilo, tranquilo. Eso siempre en estos juegos. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. A ver, ¿cómo se maneja esto? Se me ha apagado hasta el mando. Control tanque. Bien. ¿Por qué he sido conectada al respirador? Buena pregunta, Caroline. Respiradores y osciloscopios. ¿Qué me han hecho? De todo y nada bueno, Caroline. Qué caro, Laine, ¿eh? Flipa. Has perdido un ojo. Sí. Dios, qué trauma, chaval. Guau. Imagínate. Ay, que se va a desmayar. Ay, pobrecilla, tío. Ya empiezas sufriendo, ¿eh? Oh, de... Oh, Dios. ¿Qué me han estado haciendo? ¿Quién podría haber hecho algo tan horrible? ¿Por qué? Mira, la X para correr, como en los Resident. Me gusta, me gusta. Lo que voy viendo de momento me gusta. Eh, me gusta la prota, ¿eh? Hoja de instrucciones. Control tanque. Mira, te lo indica aquí. Tal o esto. Sí, voy a usar la cruceta. Luego para correr la X. Y el espacio para el inventario. ¿Eh? Sirve. Ah, con la cruceta. Mira, lo puedo mover en plan moderno. Pero... Vamos a tirar de control tanque primero. No dejes que las sombras te atrapen. ¿Qué se supone que significa? Buena pregunta. Y se me subió a la parra y me puse a malgastar todo. Y el final me dio una hostia. Bueno. Pero las curas en estos juegos es de entender que siempre hay que guardarlas. Estilo A. O sea... Punta idea. Vale que sí. Ahí será luego. Necesito un código o algo así. Ojo. Diario de William Wilberger. Estaba por detrás. Pensaba que no volvería a creer nunca más. Todo este tiempo me he negado a permitir que la esperanza aflore en mi pecho. Pero ahora que María vuelve a estar embarazada, voy a volver a creer. Por María. Por estas pequeñas almas y por mí. Hoy es el día más feliz de mi vida. Después de todo el sufrimiento que hemos soportado los últimos años, María, mi amada esposa, me ha bendecido con dos hermosos ángeles. Pero hay más. Después de todo este tiempo, ella ha vuelto a mí. Como que ha vuelto a ti. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no me hubiera visto en años. Como si estuviera despertando de un sueño. Eso no es todo. Algo extraño sucedió cuando miré mi reloj para encontrar la hora exacta en la que nació el primer bebé, Emma. Cuando abrí la tapa, el vidrio se rompió y las manos se detuvieron por completo. No creo que este evento tenga un significado u otro. No soy un hombre supersticioso, pero María insiste en que es una señal. Ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. ¿Puedo pasar la página o algo así? No tiene pinta. Espero que ya no hay nada más que leer. ¡Ah, la fecha! O sea, será la contraseña, supongo. Una chaqueta de cuero marrón con unos vaqueros azules. ¿Qué? ¿Puedo cogerla o algo? ¿O qué? O es que tengo que interactuar en algún lado, en algún bolsillo o algo, no sé. Estilo A es el otro traje. Pero, a ver. Y al vestimenta. ¡Oh! Uy, me gusta esta vestimenta, ¿eh? Mírala la Caroline. ¡Joder! Vale, ha dicho la fecha, pero... Espérate, espérate, espérate. ¿La fecha no será algo que viene en esta foto? Una fotografía deteriorada de dos niñas que parecen gemelas. Ah, pues no, tío. Algo aquí se me ha pasado, yo creo, ¿eh? ¿Y por qué hay un 0-3 ahí? ¿Puedo hacerle zoom? No puedo. 9 del 7, ¿no? ¿De qué? No veo nada. No veo lo que pone ahí, tío. Eh... No sé cuál es la fecha. Yo la llevaba con la principal. ¿Con cuál? ¿Con esta? Sí, 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 esta mola también, pero no sé. La otra me gusta. Un candado evita que se mueva. Ah, que este lado sí se abre. ¡Cállate! Un reloj viejo... Un viejo de reloj de bolsillo. Hay un pestillo en la corona. Claro, para abrirlo. A las gemelas. Una vieja fotografía de dos jóvenes gemelas. ¿Eh? El tiempo se detuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo. ¡Qué pone esto! Y es la... 12 y 35. 12 y 35. ¡Joder el nivel, eh! ¡Flipa! Un candado con combinación. ¡Ah, que me puedo quedar el candado también! ¿Para qué? Dual F. ¿Para qué quiero yo este candado? Bueno, déjalo ahí. Abre, a ver. El 03 divide los diarios que recoges. ¡Ah, vale! Una llave vieja y oxidada. El tamaño de la mandíbula es ajustable. Vale, ah. Cógela de momento. No hay nada que hacer aquí. Vale. Pues nos podemos ir, ¿no? Tengo que darle con esto. Ah, claro. Pero habrá que abrirla, ¿no? Primero. Habrá que... Estás ahí. Ahí sí. Ahí sí. ¡Ah, ese! Me han dado un logro. Escape. Esos cantaban una canción que decía... Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo. Perdón. Te callo. Bueno. Te cuesta cargar, ¿eh? Oh. A ver, que yo he dicho que iba a jugar con control tanque. Ah, no veo nada, tío. No veo nada. Control tanque. Control tanque. Vamos a acostumbrarnos. El control moderno está muy bien, todo lo que tú quieras, pero quiero jugar con este control. No hay nada. Revitacas. No sé si ese pasillo será luego. Supongo que sí, porque es que no veo nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pones? Hola, niño. ¿Quieres morir? Un viejo mechero de gas. ¿Quién de gas? Pregunta. ¿Y ahora que tengo que...? No. Vale. ¡Ajá! ¿Creéis, cabrones? Voy a cambiarle la ropa. Me mola la otra, ¿eh? Así. Me gusta cómo le queda esta ropa. La otra también, pero esta me gusta más. Joder, con el control moderno. No. Control tanque. Control tanque. Vale. Tenemos una puerta ahí. Por aquí tenemos... ¿Esto qué es? Está bloqueada. Parece que podría abrirse electrónicamente. O sea, habrá que buscar una tarjeta o algo así. Algo similar. Hostia, hay por aquí para bajar. Uf, espérate, espérate. Vamos a meternos aquí. A ver qué hay. ¿Cuánto te costó? Me costó baratito. Lo he comprado en Eneba por 5 euros. Barato. Las personas de la imagen llevan máscaras. Toda la imagen es inquietante. Te digo. Ya te digo. No se gastará el mechero, ¿no? Está bien, de acuerdo. Aceptamos pulpo. A ver. Un set de clavos. Se pueden utilizar con una clavadora. Vale. Para algún puzzle. Pero claro. La pesadilla. Pintada por Henry Fuseli en 1781. Representa a una mujer en un sueño profundo con un incubo demoníaco agachado sobre su pecho. Esta recreación es asombrosa. Casi parece el original. ¿Esto qué es? Informe de la tribu Tismuit. Según los últimos descubrimientos arqueológicos en la isla Winterlake, la tribu Tismuit residió en la isla durante más de 500 años antes de ser descubierta por los colonos europeos. Prueba de ello es un antiguo cementerio subterráneo que se encuentra en el interior de una caverna en la costa de la isla que data del siglo X. Más de 286 esqueletos pertenecientes a niños de 10 años han sido desenterrados hasta ahora en el cementerio subterráneo. Todos los huesos fueron enterrados en paredes y los expertos sospechan que eran gemelos enterrados juntos. Esto es el número de la hoja, lo que decíamos antes. ¿Puedo sacarme un refresquito? Está fuera de servicio. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Esto es un tremendo ascensor o algo así, ¿no? Ah, ya no tengo la... Ah, que he perdido la llave inglesa. ¡Hostias! Este maniquí me da escalofríos. Joder, a mí también, la verdad. Algo turbio va a ocultar el maniquí, ¿eh? Ya lo vas a ver. Ya lo vais a ver como si... Bueno, por aquí vuelvo. No me interesa volver. Voy a entrar... Aquí tampoco puedo. Electrónicamente, sí. Vale. Pues solamente puedo por esta puerta, ¿no? Sí. No, no se gasta. No se gasta la llave inglesa que he cogido. ¿Y dónde está? Si no la llevo. Mira. Llevo el este... Y ya. No la llevo, ¿eh? No llevo la llave inglesa. No, el mechero. Ah, vale, vale. Mejor, mejor. Es que si se gastara sería la risa. ¿Qué es esto? El lado izquierdo de un corazón de plástico. Qué rico. Ahí la sombra. Digo, ¿qué es eso que hay ahí? Un frasco de morfina. Se usa para tratar heridas leves. Y esto es cura, básicamente. ¿Eh? Tenemos aquí una especie de caja fuerte que no hace nada. ¡Eh! Está cubierto de sangre. Dios, apesta. No me atrevo a levantar la sábana. Joder. Caroline. Mal vamos, ¿eh? ¡Eh! Libros de medicina. Nada útil. ¿Qué dice? Un detallado maniquí del torso humano. Sí, habrá que ponerle ahí el corazón, ¿no? Cinta de unos 18 centímetros que se puede utilizar para registrar información. O sea, esto es para guardar. No quiero yo entender. Archivos antiguos. Nada interesante. ¿Esto qué? ¿Sala de guardado? Efectivamente. Joder. Esto es... Es... Es Ness Level ya, ¿eh? Es Ness Level, tío. ¿Y qué le tengo que dar aquí, no? ¡Hala! Guardando. Un magnetofón viejo. Parece que funciona. Un magnetofón viejo. Parece que funciona. Registrar mi progreso puede ser útil por si me pasa algo. Mi nombre es Caroline Walker. I came to Wild Berker Mansion seeking information about two girls in a photograph. The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. I remember pain and then nothing. I woke up sometime later and my eye had... I don't know what the hell is going on in this place, but I need answers. Partida guardada. Logro. Registro. Pues muy bien. Es que, claro. ¿Por qué coño la tenían ahí metida en la máquina? Eso es lo que me pregunto yo también, ¿sabes? No hay nada más aquí en esta sala. O sea, voy a tener que bajar las escaleras. A ver si te lo pasas antes que yo. Veremos. Veremos a ver. ¿Cuántas horas le dedicaste? Al final. Vale, pues tengo parte de un corazón. Me falta el otro, ¿no? Supongo la otra parte. O sea, que voy a tener que ir abajo. Aquí. No. Sí. No. Por aquí. Me equivoco de lado. ¿Qué haces, Wilson? Deja esto. La madre que te parió. Vamos a bajar, entonces. A ver qué pasa. Ah, que no es una zona de carga. O sea... Hostia. Diario de María Wilberger. Oh, my. 6 de junio de 1963. Estaba aterrorizada por lo que pudiera hacer William cuando finalmente viera mi piel desnuda. Pero mis temores eran infundados. Me aceptó, incluso con las cicatrices en la espalda dejadas por el látigo de mi padre. Por supuesto, William me preguntó por qué me golpeaba. Le expliqué que el dolor era para redimir mis pecados. William nunca volverá a mirar a mi padre del mismo modo. Claro, obviamente. Vale, ¿y no tiene nada más? Muy bien. Tenemos una puerta ahí. Uy, si estoy jugando sin casco. Soy gilipollas. Ya decía yo. Digo, si no oigo nada, tío. Estoy fatal. Ya me iréis conociendo. Un mapa de esta zona. Coño, vos píllalo. No lo pillas. Vaya, por Dios. ¡Hala! Más escaleras. Hostia. Esto no es nada. Parece un casco de buzo, ¿eh? Parece un casquito de buzo. ¿Qué? Ah, mira, el mapa. Oye, el mapa, el mapa, el mapa. ¿Y qué? Tieta R. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para saber dónde estoy yo? Supongo, ¿no? Esto va a subir, pero Dios mío. Voy a meter primero aquí. ¿What? Hombre, dudo mucho que esto lo pueda usar aquí, ¿no? No puedo. Esto tampoco, claro. Yo pruebo por si las moscas. Y los mosquitos. Me voy a meter por aquí primero. Yo qué sé, tío. Yudith decapitando a Olofernes, pintado por Caravaggio en 1602. Representa a Yudith decapitando al general Sirio Olofernes en su tienda, después de encantarlo. La recreación de la obra de Caravaggio es sobresaliente. Casi parece el original. Joder, ¿cuántas veces vas a repetir eso, Caroline? Cerrado desde el otro lado. Vale. Uy, me ha dado la sensación de que hace como el amago de agarrarse al este. No, no es exactamente eso. ¿Qué al corazón pone ahí? Uy. Sospechoso, ¿eh? ¡Oh! Una cabeza hexagonal. Falta un tirador. Esto va en la puerta, que sí. ¿Eh? Qué movida de esto, ¿eh? Informe de un paciente. Doctor William Wilberger. Dado que la salud del paciente es extremadamente delicada y el traslado podría emperar su condición, desaconsejaría su traslado al nuevo hospital. El paciente tiene insuficiencia cardíaca y requiere un trasplante inmediato. El paciente falleció a las 11.34 pm debido a un paro cardíaco. En el momento de su muerte se aferraba a un objeto metálico. Con la rápida aparición del rigor mortis no he podido quitárselo de la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste! Pues... Nada. Fuera de aquí. ¿Esto qué es? Más clavos. A ver si va a ser un arma, la pistola de clavos. Claro, ¿dónde está? ¡Ah, esto sí se abre! ¡Hostia! Sótano este. Claro que me rayo cuando se ven esas cosas en los juegos. Que nunca se sabe si me van a banear o alguna historia. ¿Se ha ido para allá? Pues yo vengo para acá. ¡Ay, Dios! Ha sido mutilado. ¿Qué diablos está pasando aquí? Eso me gustaría saber a mí, Caroline. Eso me gustaría saber a mí. ¿Hay una puerta aquí? Espérate. Cambio de cámara. ¡Ah, no! Es un cartel, simplemente. ¿Qué vamos? ¿Hacia el miedo? ¡Buah! Tiene una máscara de gas, la estatua. ¿Qué cojones? ¿Un guiño a Hunk? No creo. Ah, o no sé, ¿eh? Igual sí. Tenemos pasillo por ahí, pasillo por aquí. Voy a meter por aquí primero, a ver. Está cerrada desde el otro lado. Bueno, nada. ¡Oh, oh! ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Dios mío, que no tengo armas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está ocurriendo? ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Retraumeada, güey. ¡Ah, hijo de puta! ¡Corred! Sala de rayos X. No sé quién es ahora, por Dios. No sé quién es ahora, por Dios. Me perseguí una persona en sí a ruedas con cuchillos en las manos. ¡Oh, eres tú! ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Soy el cura del pueblo. Nos conocimos aquí, en la capilla, hace tan solo un par de días. ¿Qué? Lo siento, no me acuerdo de ti. De hecho, no recuerdo haber venido aquí antes. ¡Ya veo! Quizá me equivoque. Los años no pasan igual que confundo de vez en cuando. ¿Qué está pasando aquí, padre? ¿Dónde está todo el mundo? Los pacientes y el personal del hospital han sido trasladados al nuevo hospital de la ciudad. Esta vieja mansión ha quedado prácticamente abandonada. ¿Por qué están todas las luces apagadas? No me gusta esto. Tengo la misma corazonada. Algo maligno está sucediendo aquí. Algo maligno que se esconde en las sombras. ¿De alguna forma de encender las luces? El viejo generador ha estado funcionando. De vez en cuando pasa. Y al final del pasillo atraviesa la puerta que conduce a la ciudad del generador. Puedes restaurar la energía desde allí. Ya veo. Yo me encargo. Espera, llévate esto. No es mucho, pero puede ser útil. Es peligroso caminar desarmado por la mansión. Gracias, padre. ¿Pero qué vas a hacer sin un arma? Mi familia, con una biblia en la mano, Dios me protege. Bueno, a ver si es verdad. ¡Oh! Una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia. Mira, ¿ves cómo es una pistola? ¡Ojo! Pero claro, no podré llevarla equipada a la par que el este. ¡Atrás! ¡Satanás! No está enchufado. A ver. Hoja de instrucción. Vale, sí. Apuntar, disparar y tal. ¡Ah, que puedo dar un salto para atrás! Y a la B para recargar. Pero está recargado ya, ¿no? Y hago así y da un saltito. Vale, 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 vale. Vale, amigo. ¡Hostia! Aquí no veo nada, ¿eh? No le puedo poner un acceso rápido al mechero, tío. Los trajes radiactivos están alineados en la pared. ¡Ah, trajes radiactivos! Y esto lo debería quitar, pues yo que sé, con un martillo o algo, ¿no? Supongo. ¿No hay radiación? Ah, bueno. Mira, otra cura. Bien. Vale, pues vámonos. Y estos cuadros, ¿los puedo sabinar o algo? No. Luego por aquí, que no esté viendo. Y por allí, no sé qué. ¡Eh! Una palanca gastada. ¿Eso qué es arma? ¡Ah, para los tablones! No está enchufado. Para los tablones debe ser eso. Como yo, ¿eh? Hola, padre. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, más clavos. ¿Eh? ¿Qué se cuenta usted, padre? Ah, la ha preguntado por las niñas. Le habrá enseñado la foto y esas movidas. Vale, pues vamos a probar. ¿Es un arma la palanca? ¿Sí? Joder, pues tiene toda la pinta de que sirve para aquí, tío. Para usarla aquí. En esto. ¿Ves? Claro que sirve. Ya te digo que sí sirve. Sala del generador. A lo mejor la puedes usar también como arma, pero mira para lo que es. Más clavos. La pieza no se abre, ¿verdad? No. No tiene problema. A ver qué tenemos por aquí. Que yo no esté viendo. Vamos aquí un papel. Un libro de registro del equipo de mantenimiento. Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active. La presión correcta está escrita en el panel de control. ¿Cómo abro esto? ¿Con la palanca otra vez? No. Tiene pinta, ¿eh? Y de lo que tengo no creo que sea nada. Habrá que buscar algo para abrir eso. Pero no sé el qué, la verdad. Tenemos una puerta. Me dejé varias zonas, ¿a que sí? También es un arma. Como el típico palo de Silent Hill. Ya, ya, ya. Sí, sí, es lo que te decía. Que puede ser arma, pero ya has visto que también se usa como objeto. 10. ¿Qué pone ahí? 10. ¿Qué pone ahí? No sé qué. Centímetros. ¿Qué pone ahí? Ah, coño. Espérate. Esto. Una pequeña válvula. Parece haberse caído de algo. ¿Será de aquí? Parece a que no. Espérate, espérate. Podéis quitar el cursor... ...del inventario para abrir esa puerta. Lo de... Esto de aquí, ¿no? Eso es lo que iba a probar. Aquí, aquí. De algo así, ¿no? Joder, era la más tontería del mundo y me estoy comiendo la cabeza, tío. Y aquí va la válvula. Ahí. ¡Hostia! Lo tengo que dejar en 10, ¿no? Supongo. ¿Qué ponía un 10 en el panel este? A ver, espérate. Coño, el mapa. Ah, pero no lo puedo coger. Vale, vale. El mapa es el que he cogido, sus gilipollas. No entiendo. Es que pone aquí... 10... ¿Qué pone ahí, tío? Kilos centímetros. Ah, bueno, si lo pone aquí también. Kilos centímetros. Pero... En 10 está la máquina. No lo entiendo. ¿La tengo en 10? ¿La tengo en 10? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo bien, eh. No lo entiendo, no entiendo bien lo que hay que hacer aquí. No lo entiendo, no entiendo bien lo que hay que hacer aquí. La presión correcta está escrita en el panel de control. Pero si es que ponía un 10. No lo entiendo, no entiendo bien lo que hay que hacer aquí. Estoy rayando que flipas. No lo entiendo, no entiendo bien lo que hay que hacer aquí. ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? No lo entiendo. Igual tengo que poner a 9 la otra, porque esto baja cuando le das. Lo pongo en 9, a ver. Es una paranoia. A ver. No. ¿Lo menos? No. Oh, qué bruto. 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 Me tiene la bola sena, eh. Ahí. Vamos a dejarla ahí en el 9, a ver. Claro, es que date cuenta que la máquina cuando la usas baja a 9. Me imagino que eso tendrá algo que ver. Digo yo, no sé. Vamos a hacer la prueba. Ah, no. Es en 11. Hay que dejarla en 11. Porque luego baja uno y se pone en el 10. Hay que dejarla en el 11, yo creo, eh. El 11 tiene que ser la respuesta. Yo creo que sí. Vamos a ver. Eh. Ahí. Vamos a hacer la prueba así. A ver qué ocurre. Joder, el publecito de los huevos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? A ver. ¡Oba! Ahí sí. ¡Ups! Me he liado. Me han dado un logro. Ahí la llevas. ¡Coño de la verga! Vamos a equiparnos esto. ¡Oh! Acabo de gastar una cura de la forma más gilipollas. No sé por qué me creía que era la pistola, tío. ¡Buah! Puerta abierta. No quería haber gastado esa cura, eh. Pero soy tonto. ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Coño de puta! ¡Uy! ¡Qué duro el tío, ¿no? ¡Ah, que está vivo! Ahora sí, ¿no? La pichó Ala, a la verga Lupe La pichó